hola amigos como están bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal bueno y seguimos con un videito que vídeo tenemos hoy hoy vamos a ver michoacán vamos a apreciar un poquito más este estado de méxico nos van a mostrar mucho más de su cultura y sus países tropicales así es bueno vamos con ese maravilloso vídeo no antes sin mandarles un saludo a todas esas personas que no quieren que comparten nuestro contenido que están ahí atentos dios los bendiga de manera sobrenatural así que vamos y chocan es un paraíso en invierno que ricos se ve en el pueblo mágico de tralpujagua vivirás la creación artesanal de esferas navideñas y por supuesto te maravillaras con el fenómeno migratorio continental de la mariposa monarca qué bendición sí, qué chévere se siente mucho más fresco ya estamos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar se ha estado más alto que la ciudad de méxico los azufres es una de las zonas geotérmicas más importantes del mundo se encuentran en el norte de michoacán a menos de 300 kilómetros de la ciudad de méxico está compuesto por manantiales y lagunas de agua termal que se aprovechan para generar energía eléctrica entre montañas y parajes boscosos llegando a los lados de la tierra de san andrés a 2.400 metros sobre el nivel del mar hallamos un pequeño valle entre pinos y hoyameles aquí se ubica nuestra base las cabañas seréticas tenemos dos manantiales de armas termales de 20 a 40 grados ya va cambiando la temperatura en cada alberca ¿qué beneficios tienes? mira, es curativa o sea, a todo el mundo que hay algún dolor muscular, que... de cuello, ya sabes, ¿no? ¿tú como mujer ha sido difícil emprender? ¿qué retos has tenido? yo soy la encargada de aquí, la administradora y ha sido muy difícil bueno, yo soy una mujer con dos hijas, divorciada como mujer, siento que te cierran un poco más las puertas ¡Gracias! 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 Y se nota que son calienticas y ves como sale un grito del bocote. He escuchado muy poco sobre los sorrisos, en verdad no entiendo por qué la gente no lo recomienda más, supero mis expectativas, como pueden ver. Ay pues... Lo más increíble de este lugar es su agua transparente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Para Saúl Ledo hay agua así. ¿Va a estar malo? No se han descubierto, sí. Falta de cigarros. Ya han medido la temperatura hasta 40 grados centígrados. Es muy irritante. Y el sonido del agua en la... No creo que tengamos un lugar así en mi país. No creo que haya aguas termales. Entonces esto es una experiencia nueva para mí. Y me gusta mucho. Hay aguas termales, sí. Claro. Chuachín. Chuachín. Y... Vamos a ir un día a esto. Es muy caliente. Es muy relajante porque... Nos despertamos con frío y ahora estamos con mucho calor. Estoy aquí en mi propia sala. Con esta alberquita. Sí. Y lo chores que es natural. Sí. Vean qué hermoso. Apanecer en Laguna Larga. En ese paisaje que parece Canadá. Hermoso, ¿viste? Sí. ¡Está muy rica! ¡Vamos! 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 ¡Eso está bastante! Sí, hace mucho fue yo afuera, pero en agua está acá. ¡Qué era un paraíso! ¡Nos vamos a chocarnos a la cubeta y nos pegamos a la cama de la cama! ¡Nos vamos a chocarnos! Pero no hay tantos árboles así, ¿no? ¿Hay tanta vegetación? No, así no se ve más. ¿Satanatos? No, ya no. Hay parte más alta. También hay este venado, pero es más arriba. ¿Ah, sí? Venado es grande. Una inmigración que hace continental, porque viene desde Canadá y pasa el invierno en México. Está arriba de bosques de pino y de oyamel. Es muy lindo en Michoacán. Estos son los azufres. Es simplemente venir al bosque a perderte y relajarte un rato. Estar en la naturaleza, disfrutar, darte un baño en agua que apesta huevo, pero está caliente y está deliciosa. ¡Se pasa! ¡Qué apesta huevo! ¿Por qué? ¿Por qué? Es ver cómo se forman las nubes por las expulsiones de vapor que salen de las plantas de energía geotérmica. Los azufres forman parte de los cuatro complejos que tiene la Comisión Federal de Electricidad en todo el país. Y este es uno de los más importantes. México está entre el top ten en generador de energía geotérmica. Es decir, aquí se aprovecha la energía que viene del suelo. Es una energía limpia que tiene mucho potencial. México está próximo al cinturón de fuego del Pacífico, zona de fricción intensa de las placas tectónicas. Esto provoca alta actividad sísmica y volcánica, lo que representa una excelente oportunidad para generar energía geotérmica, pues se aprovecha el calor que se extrae de la corteza para transformarlo en energía eléctrica. Imagínate. Nuestro país es uno de los pioneros en América Latina en el desarrollo de esta energía renovable. Los azufres evitan la emisión de 140.000 toneladas de carbono a la atmósfera. Abastecen a todo Morelia y abastan los transportes de Michoacán. Finalmente llegaba la hora de probar una de las especialidades de la zona. Las truchas. Si esto se restaba en tu vida. Con un café de olla, tortillas en tu mano. Entonces es una delicia. Rellena. ¿Con camadones? Sí, sí. Vamos a recargar baterías. Y aquí la especialidad son las truchas. Como jamón. Y todo es cocinado en ello. Uff. Uff. Bacano. Muy rico riquísimo. Es una trucha. Claro. Jawayana. Jawayana. O sea que lleva piña. Piña y queso. Es muy suave. ¿Qué tal? Aquí hacen las truchas al mojo de ajo, a la jawayana. Aquí viene... Me lo comedia el mojo de ajo. ...cebolla y piña. Las truchas del restaurante Linda Vista son traídas de lugares cercanos. Y vean... Qué bonito esqueleto. Una trucha a la jaway. Regresamos a la cabaña Serenidad para pasar una noche de invierno con el calor de la fogata. Esa sí es una fogata, ¿verdad? Bueno muchachos... ¿Cómo van? ¿Cómo les está yendo con los videos? ¿Cómo van hasta aquí? Déjenme aquí abajo un comentario, por favor, si llegaban hasta aquí. ¿O no, Lucía? Sí. Clerques. Al día siguiente caminaríamos por el bosque de coníferas. Está bacano, ¿viste? Se ve muy atractivo. ¿Puedo preguntar? Es un sitio como para visitar. Mira ese vapor que... Qué malo. ¿Sí ves? Ajá. ¿Ese vapor de qué es? De las aguas termales. La fauna existente en los disufres es característica de los bosques... Mira esos palitos. ...del sistema volcánico transversal. Se destaca por la diversidad de aves y reptiles. La mejor hora para entrar a las aguas termales es a las 8 o 7 de la mañana cuando no hay gente. Entonces vamos a entrar en una que está un poco caliente. Hay que aclimatarlos. Hace frío. ¿Qué te hagas? ¡Wow! Está caliente. Ahora que nos hemos aclimatado en esta agua más templada, estamos listos para sumergirnos en este. Llega a 40 grados centígrados. Eso lo hacen, ¿sí o bien? Aquí está muy caliente. Muy caliente. Porque así arde. Yo recomiendo que las personas vengan aquí para relajarse, para pasar un fin de semana. Las cabañas son cómodas. La comida es muy buena. Pues aquí tenemos el bosque. El bosque es precioso, sobre todo en esta hora de oro. Sol por la mañana. Hermoso. Esta silla la sacaron de las profundidades de los azufres y la vamos a poner en la cara, ¿no? Buenísima mascarilla. Para no ensuciarnos quitamos la máscara fuera de la puerta y se siente mucho más limpia la cara. ¿Desayuno? No, si, aquí les son riquísimos, no pican nada, es bueno para mí. Sobre todo la amabilidad de las personas. Yo necesito ir a comer. Vamos a regresar. Unos. 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 A una hora de los azufres se encuentra el pueblo mágico de Trapujagua, al que muchos consideran el pueblo mágico más bello de Michoacán. Unos. De comida. Sus casonas con balcones y su pasado minero se mantienen hasta la actualidad. El pueblo es de los más bonitos que he visitado en México Sí Vamos a ver Dice Michoacán Los edificios sí son parecidos Es muy bonito Vale mucha la pena Entre Entre Alpujagua podemos apreciar el convento de San Francisco Joya arquitectónica del siglo XVII de estilo barroco Wow mira esos detalles Uff Yo ya he visto como algo así ya en un video Sí Yo creo que es Las calles empedradas nos llevaron a los talleres en donde las manos artesanas fabrican decoraciones navideñas Alpujagua se destaca por la elaboración de esferas de navidad El taller de santa De crear estas esferas La exportaban a Estados Unidos, Canadá y Europa Aquí conocimos al cronista del pueblo Quien nos habló más de la historia del Tlalpujagua 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 Permiteó que Tlalpagua pasara a ser el principal productor de oro a nivel mundial entre 1900 y 1907 Este fuera uno de los pueblos más ricos del México del principio del siglo XX Llegando a tener una empresa como era la empresa Dos Estrellas con más de 7000 personas trabajando Sin embargo la bonanza minera de Tlalpujagua termina con una catástrofe Los residuos de la mina se desbordan y sepultan a una parte del pueblo Señor Jesús Fuimos un pueblo fantasma durante muchos años De tener 20.000 habitantes en 1930 Llegamos a perder nada más 600 habitantes Pero algunos perdieron todos Y uno de los que perdieron todos fueron mis papás Mi papá es Joaquín Muñoz Horta Emigró unos meses a Estados Unidos en Chicago En Chicago estuvo trabajando aproximadamente 8 meses Y en esos 8 meses aprendió el oficio de hacer esferas de Navidad y árboles Cuando mi papá regresa el primer paso a vencer era el soplar esferas O sea, ustedes ya lo notaron ahorita, soplar esferas nueces ¿Cuál es el calidad adecuado del tubo de vidrio para ampolleta? ¿Qué temperatura se necesita? ¿Cuál es el quemador? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la manera de darle forma? ¿Cuál es la capacidad del soplador para darle volumen a la esfera? Tiene que tener volumen a la esfera Gracias a su creatividad los cobradores de Tlalpujagua Se volcaron a la producción de canteras y esferas de Navidad Desde el año 2000 Fue una producción de 100 millones de esferas La que tuvo el avión Navidad El 90% fue de exportación Y el mercado principal que se postó fue Estados Unidos Y Canadá Y una parte a Europa Principalmente a Inglaterra Pero los retos no terminaban para los productores de Tlalpujagua Pues fueron desplazados por la producción de esfera china Así que replanteanos su negocio Nosotros regresamos un poquito al origen El taller de Santa Cruz Pasa a ser productos de mucho diseño De mucho desarrollo, de mucha belleza De mucho detalle Los chinos empezaron a invadir En distintas formas Una belleza Que ya nos caracteriza Es la principal fuente de manutención de la gente Aquí en Tlalpujagua Actualmente en Tlalpujagua hay más de 250 talleres Productores de esta esfera Sin duda es el pueblo de la eterna Navidad Hice mi elección de esferas Son para mi madre Me las encargó cuando sabía que venía a Tlalpujagüe Espero le gusten En Tlalpujagua nació Ignacio López Rayón Quien fue el secretario particular de Miguel Hidalgo Tras muerte López Rayón Tomó el liderazgo de la independencia Para pasarle la estafeta a José María Morelos Vaya Vamos aprendiendo Seguimos caminando por el centro de Tlalpujagua Y es muy bello este pueblo mágico Tiene las calles adoquinadas Ay mira Contradicionalmente se hace o antiguamente se hacía Y lo cosemos en la noche de Pedro Se nota Esa es la parroquia del Carmen La cual tiene Da ganas de comer Da ganas de comer bravo Si te fijas Es un pueblo Como Las casas son muy bajitas No son altos No son grandes edificios Ni nada Me encanta como la Son solo casonas Como casonas Si pero son bajiticas O sea no son de 3, 4 pisos Nada de eso La más alta es la iglesia Si Lo que he podido notar Iglesia Es una parroquia hermosa Mira ves Es lo más grande que yo El santuario de Nuestra Señora del Carmen Del siglo XVI Tiene una fichada parroca Y está dedicado a la Virgen del Carmen Patrona del pueblo Qué bonito Tiene unos detalles muy soberbios Es increíble El interior Es majestuosa Vamos a ver Están bacán Mira las casitas Que se ven allá Hermoso Tiene unos colores rosados Y azules en las paredes De la Virgen del Carmen Como un percoz nuevo De la Virgen del Carmen De la Virgen del Carmen Definitivamente se ha convertido En uno de mis favoritos En todo México Si mam A mi me gusto En Trapuja O están las ruinas Del accidente minero En donde se encuentra La iglesia unida Y la torre del Carmen Ah Lo que paso aquí Es que hubo un deslave Y sepultó La iglesia Y otra gran parte del pueblo Se nota la diferencia Entre los dos niveles Del suelo actual Y el suelo original Aquí han excavado Para que nosotros Podamos ver Lo que era la iglesia Dos metros De montaña Que se les vino encima Entonces obviamente Hubo muchísimas muertes Fue una gran tragedia Para el pueblo En 1937 Las aguas residuales Y tóxicas Que provenían de las minas Desembocaron en el barrio Del Carmen Con lo que se formó Una especie de alud Y toda la zona Del pueblo Quedó sepultada Lo que ocasionó La muerte De miles de trabajadores Y de sus familias Mi teoría Es que hasta acá Llegó todo el material Que respaldó La montaña Y nada más Al excavado Para que nosotros Podamos ver hoy Como se veía La iglesia Esa iglesia fue sepultada Es una muestra Que la naturaleza Puede ser más grande Que el hombre Y aún así Este pueblo mágico Se mantiene en pie Guau Uno de los pedazos Tradicionales De la guagua Es el mole De Guajalota Tiene frijoles ¿Qué? Que belleza Es gigantesco El mole No trae frijoles No trae frijoles Ah, es una que creo que va a pasar Tu emoción Sí, está de acompañamiento El frijol Pero no traen frijoles Por lo general Bueno, eso nos dijimos En la preparación Sí El invierno de Michoacán Es el hogar De la mariposa monarca Sí Un hogar impresionante Único a nivel mundial Para que todos nuestros Nacionales Vengan a conocer Este gran fenomeno Que hay aquí Y en este lugar Enseña Mejito el Rosario Aquí el cuidado principal Es respetarla Y no molestarla Y no tocarla No hacerla volar innecesariamente Porque llevaste energías Que no requiere ella Porque no hay que Hacer ruido Porque recordemos Que nosotros somos Los que invadimos Su hábitat Buscan la humedad El agua Entonces nosotros Al estar aquí Y somos Igualitas todas Y tratamos de salvar la vida Como ahorita Que está boleando Ella baja Viene y sale De sus racinos Para buscar Flores Que es su alimentación El néctar Y el agua Para hidratarse Que son esos dos Elementos vitales De la misma No me haría mucho miedo Llegar a pisar En una ¿Tú irías allá? Sí, obvio ¿No te da miedo? No, me gustaría ir Obvio que sí Ana Cristina ¿Qué dice? Pero toca ir Con mucho cuidado Muchísimo cuidado Ana Cristina Me imagino que te da miedo Entrar ahí En esta En todas estas mariposas ¿Por qué? Si es hermoso ¿Qué tal que lo coman a uno? Es así Si una mariposa Te va a comer Bueno, dependiendo De que mariposa Es la que te quedas Como Ay, ¿por qué? Su migración Darda aproximadamente Dos meses A dos meses y medio Cuatro mil Quinientos Y cinco mil Kilómetros De distancia Su promedio de vida Es de ocho Y nueve Necesitos Cada una de ellas Es la nueva generación Que llega a Canadá Esta No, cada año Que viene Que pasa Es nueva mariposa Ya no es la misma La que está ahorita Sino que van a ser Sus nuevas generaciones Por eso que la mariposa Es uno de los insectos Más famosos mundialmente Por su gran migración Que realiza Y ahorita Aquí las tenemos De noviembre A marzo Tenemos todavía Tiempo para venir Marzo inclusive Es mejor que ahorita Porque en marzo La temperatura es más alta Es más alta Y vemos millones Millones de mariposas Salir de sus Enhambres De sus racimos ¿Este es el santuario Más importante? Este es el santuario Rosario más grande A nivel mundial Aquí es Lo fantástico Si tú vienes Y te pones aquí Te vas a pisar De mariposa monarca Así es que Nos esperamos en marzo Con esa ropa De color De color blanco Verde Y naranja Es que no podemos Hacer mucho ruido Porque molesta La mariposa Uno de mis días Los felices de mi vida Un momento En que casi lloro La vida hecha De México Es inigual Blanco Verde Y naranja Ya sabemos La mariposa La mariposa En realidad Viene a estos bosques A descansar Para tener condiciones Óptimas Para reproducirse Y nuevamente Regresar a la parte De norte del continente Esa es la primera generación La mariposa Que ustedes ven aquí Es la mariposa migratoria O lo llamamos De la generación Matusalén Esa mariposa Muere en la parte Norte de México Ahí tienen a sus hijos Obipositán Estos huesillos Son una planta Que se llama Asclepio Alboroncillo Y de ahí La siguiente generación Sigue migrando Más o menos A la parte Centro de Estados Unidos Tienen a sus hijos Que sería la segunda generación Siguen migrando Hacia la parte Norte De Estados Unidos Ahí tienen La tercera generación Y nuevamente La cuarta generación Y esa cuarta Es la que vuelve A migrar Hasta los bosques De Estados Unidos De Estados Unidos Pero no son Cuatro generaciones Antes de volver a migrar Las que se fueron de aquí Es decir Es una generación Que jamás había conocido Estos bosques Vienen desde la parte Norte de México Chihuahua Tamaulipas Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Y Michoacán Es un fenómeno Que solo se presenta En México Por eso Es patrimonio De la humanidad Existen muchas acciones Que se hacen Desde Estados Unidos En Canadá Y México La gente Nos ayuda A monitorear Se llama Ciencia Ciudadana La gente Se dedica A estarnos diciendo Por dónde está pasando Cuánto se están viendo Es decir Se trata de monitorear Cómo es que están Las poblaciones Se llama Con un colores Wow Impresionante Estaba imaginando Cómo amarrar Una mariposa Para cuando vuelva Ya sabemos Cuál es Se trata de monitorear Se trata de monitorear Se trata de monitorear Que aclarar Que aclaramos Sepultar 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 Ese pueblo Está sobre Todo esto Está sobre Todo lo que se Sepultó Lo que yo entendí Es que Fue una parte Solamente Entonces Como que reconstruyeron El pueblo Alrededor Me imagino Pero durísimo Claro, José, no es fácil levantarse de una catástrofe como esa. Nosotras vivimos una con el volcán en Armenia. Sí, en Almedo. En Almero. Nosotros vivimos una catástrofe así en Almero. Fue con un volcán y dejó todo el pueblo quedado. Destruido. Destruido por completo. Peor, dudo. Bueno, muchachos, la verdad que toca conocer este pueblo. Está maravilloso y tiene mucho que contar. Guarda muchas historias que estoy seguro que a todos nos gustaría conocer. Los invitamos a que se suscriban, ativen la campanita, compartan y comenten mucho este video. Vamos a estar súper pendientes de ustedes y cuéntenos cuál de estos lugares les gustó mal. A mí me gustó mucho las termales. La verdad, me gustó todo. El pueblo y las mariposas monarcas. Una sola cosa nos dejó triste que nos conmovió fue lo del pueblo. Y pues eso... Pero su supervivencia y su superación me encantó. Sí. Y mira que hicieron de las esferas navideñas como su fuente de empleo, ya que lo de la minería se acabó. Bueno, muchachos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por leernos, por escucharnos y por compartir todas estas emociones, esta tristeza con nosotros. Son ustedes muy amables. Sé que Dios los está bendiciendo grandemente. Y aquí nos estamos fortaleciendo ustedes como nosotros. Hemos sido aprendiendo mucho. Déjenos aquí abajo su comentario. ¿Cómo les ha ido alrededor de este tiempo que han estado con nosotros? Gracias. ¿Y qué quieren que nosotros hagamos? ¿Qué quieren que me jodemos? Los leemos. ¡Los leemos! ¡Chao!